Y que onda mis amigos de Gol Viral, arrancamos con la última información sobre la lamentable pérdida de Pedro Suárez Vertis de este mundo, arrancamos. La sorpresiva muerte de Pedro Suárez Vertis ha causado conmoción entre sus seguidores y amigos cercanos. Nadie imaginaba que el cantante iba a partir a los 54 años de edad y es que pese a su condición se mantenía bastante lúcido y de buen humor. Jaime Bailey era una de las personas que se mantenía en contacto con el compositor, pues ambos cultivaron una cercana amistad tras haber compartido innumerables entrevistas por este motivo. El escritor se mostró bastante afectado por la noticia. Hoy murió Pedro Suárez Vertis, lo digo, y no lo puedo creer, estoy muy triste, estoy destruido, devastado, no me lo puedo creer. Espero que Pedrito, que sufrió tantos años por una enfermedad que le impedía cantar, una enfermedad que le impedía hablar en público y dar entrevistas. Espero ahora que esté en un lugar mejor, aunque yo no soy muy creyente, pero Pedrito era creyente. Comentó, asimismo, mientras el periodista recordaba las entrevistas que le había hecho en el pasado al músico. No pudo evitar quebrarse, perdón que me emocione, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí, dijo mientras se limpiaba las lágrimas. En otro momento, Jaime Bailey contó la vez que Pedro Suárez Vertis se inspiró en su separación con su ex esposa Sandra para componer una canción, el cual hizo que se conmueva al punto de llorar arrodillado, pues había interpretado perfectamente cómo se sentía en ese momento. Pedrito le afectó mi divorcio con Sandra, él sabiendo que yo he estado solo aquí en Miami extrañando a mis hijas, y la felicidad familiar que viví con Sandra. Pedrito escribió una canción inspirada en mí, la canción se titula Fantasma a presión. Recuerdo cuando me la mandó y la escuché, solo aquí en mi casa me hizo llorar y caer de rodillas, porque sentía que Pedrito había visitado mi alma, mi espíritu, señaló Bailey. Escribió prólogo para su libro Jaime Bailey, relató que cuando Pedro Suárez Vertis anunció la publicación de su libro, Yo Pedro, el cantante, se contactó directamente con él para pedirle que le escriba un prólogo en un primer momento. Él se negó argumentando que no hacía prólogos, sin embargo, luego cambió de opinión y le prometió que sería el único que le escribiría en toda su carrera. Él me pidió un prólogo hace 10 años cuando iba a publicar su libro, Yo Pedro. En ese entonces le dije que yo no escribía prólogos que me habían pedido miles de veces, pero no acepté. Sin embargo, al único que le iba a hacer un prólogo sería Pedro Suárez Vertis, así que lo escribí y se lo mandé, añadió. Lo que nunca imaginó es que su prólogo se vería modificado al momento de la publicación, lo que causó cierta frustración en Pedro Suárez Vertis. Salió publicado en su libro, pero me dolió a mí y él también, que los editores de Planeta cortarán algunos breves pasajes o fragmentos de mi prólogo. Seguramente lo hicieron con las mejores intenciones para proteger a Pedito, pero fue una censura puritana moralista, en fin. Lo superamos como un incidente menor, añadió Jaime. Sí, se escribían frecuentemente. Jaime Bailey contó que conversaba frecuentemente con Pedro Suárez Vertis, por lo que se animó a revelar el último intercambio de palabras que tuvieron, destacando que el músico se contactó con él para decirle que el libro Yo Pedro tendría una reedición, pero esta vez sí saldría su prólogo completo sin ninguna edición. Hace menos de un mes Pedrito me escribió, nosotros nos escribíamos frecuentemente, pero me dijo, este año lanzan la reedición de Yo Pedro, su décimo aniversario. La única condición que yo puse es que su prólogo original lo haya completo y sin censura. Discúlpame por la frustración de tantos años, sentenció. No se drogaba. Él no necesitaba drogarse para estar elevado, para estar inspirado, para ver desde su punto de vista único y genial lo que nosotros no podíamos ver. No necesitaba. Él estaba arriba todo el tiempo, levitando, bailando entre las nubes, cantándonos sobre la vida, siendo nuestra voz, nuestra voz. Ese era Pedrito, ¿no? Para terminar, quiero recordar que él me pidió un prólogo. Hace diez años, él iba a publicar su libro Yo Pedro. Yo le dije, Pedrito, yo no escribo prólogos. Me han pedido cien mil prólogos y yo no escribo prólogos. Pero ¿sabes qué? El único prólogo que voy a escribir en la vida es el que tú me has pedido. Y lo escribí. Y se lo mandé. Y salió publicado hace diez años con Yo Pedro, en Planeta. Pero a él le dolió, y a mí también, que los editores de Planeta cortaran algunos breves pasajes o fragmentos de mi prólogo. Seguramente lo hicieron con las mejores intenciones, para proteger a Pedrito. Pero fue una censura puritana, moralista, virtuosa. Una censura a fin de cuentas. Yo creo que a Pedrito le dolió y a mí también, pero lo dimos, en fin. Lo superamos como un incidente menor. Y muy recientemente, pero muy recientemente, hace poco más de un mes, un honor haber escrito ese prólogo. Tu amigo de siempre, Pedro Suárez Bertis. Entonces yo le contesté. Querido Pedro, esto fue hace poquito. Te recuerdo con gran cariño. Sabes bien cuánto aprecio tu talento y cuánto admiro tu legado artístico. Has dejado diez o doce canciones que son obras de arte, clásicos inmortales. De pocos músicos puede decirse lo mismo. Celebro la buena noticia que me das. No exagero si te digo que me piden prólogos todas las semanas. El único prólogo que he escrito es el que me pediste. Después, prefiero abstenerme. No sé cuándo volveré a Lima, pero sería bueno vernos una tarde tranquila, lejos de las luces y las cámaras. Un abrazo con todo el cariño de siempre. Jaime. Y Pedrito me contestó enseguida. No voy a leer todo el mail, pero decía esto. Perfecto lo de la visita. El siempre optimista. Ven con Silvia y trae a una hija o a todas para que vean a un paciente con ella. Va a ser muy ilustrativo. Me van a ver escribiendo con la mirada y no uso silla de ruedas. Soy el único paciente con ella que no sufre de depresión y eso lo tienen que aprender. Mis hijas. Aludí a mis hijas y a mí. Trae a tu mami también, Pedrito. Soy su fan. Pido un chifa y listo. Esas fueron las últimas palabras que me escribió Pedrito. No es genial. Pido un chifa y listo. Pediremos el chifa en el cielo, Pedrito. Ya pronto estaré contigo. Y tú estarás cantando de nuevo y bailando y mostrándonos desde la genialidad de tu arte todo lo bueno. Todo lo bueno, estimable, entrañable que tiene la vida. Todo lo bueno que tú supiste buscar y encontrar en Cintia Martínez, en tu esposa, el gran amor de tu vida. En Salvador, en Maju y en Tomás. Todo lo bueno. Fue la tuya una vida que ha dejado huella, Pedro, querido. Ha dejado huella. Fue la tuya una vida extraordinaria, riquísima. Una vida en la que te atreviste a hacer lo que estaba trazado en tu destino. Una vida en la que capturaste tus talentos y expresaste artísticamente esos talentos. Y al hacerlo, mejoraste nuestras vidas. Las vidas, Pedrito, de millares. Las vidas, Pedrito, de millones de fans. Vivirás ahora para siempre en nuestros corazones, en nuestra memoria y en nuestra gratitud. Fue, querido Pedrito, un alto honor para mí conocerte, disfrutar de tu música y ser tu amigo. Un alto honor para mí. Sigue cantando en el cielo, Pedrito. Y cuando nos veamos, pedimos un chifa y listo. Y bueno, mi amigo, así culminamos con la edición del día de hoy. Agradezco su fiel sintonía, mi crack. Nos vemos pronto con más info aquí en tu canal preferido, Gol Viral.